Review hotelera de Mauro Destino en Puerto Vallarta, nos alojamos casi cuatro noches, cinco noches en el hotel El Pescador, así que nada, review de este hotel que siempre es muy solicitado y que merece una review, nos quedamos unos cuantos días así que podemos hablar bastante bien. Bienvenidos, yo soy Mauro, esto es Mauro Destino, review hotelera en el hotel El Pescador, en Puerto Vallarta. Review del Pescador, bueno lamentablemente no tuvimos habitación mirando el mar, tuvimos habitación contra frente, ven, venimos por acá, tercer piso, 336 datos para tener en cuenta el tema techo. Abrimos, entramos, voy a hacer lo más rápido posible, porque tengo miedo perder vuelo. Bien, entramos, como pueden ver, en este caso eran tres camas, bien, de por sí pueden ver que una es chica y dos son medianas, la verdad es que se duerme muy cómodo, ok cama, ok almohadas, poca luz, muy poca luz, tiene tres plafones, solamente no hay plafón arriba, los techos como verás son medio abogados, como es tercer piso, esto debe ser el techo ya directamente, tiene televisor, tiene muchos tomas corrientes, bien, muchos, tiene balconcito, sillita, mesita, vista al hoyo, al oxo, dijo, vista al oxo, mucho calor en Puerto Vallarta. A ver, después que más tiene, tiene estas sillas, una mesita, el espejo, cómo te va, también tiene más enchufes, hay uno que tiene enchufes atrás de la cama, tenés algún lugarcito, caja de seguridad, perchas frazada por si hace frío, el baño, baño, box de ducha grande, agrada tus problemas con presión y con temperatura del agua, jabón y yacú, no te ponen crema enjuague, el inodoro, y fíjense este detalle, se ve el otro, ahora vamos a hablar del tema, voy a hacerlo lo más corto posible, en realidad, si pueden ver también esto, es importante, porque viene al resumen de la habitación, yo es un hotel que no encontré caro, es un hotel que tenía desayuno, desayuno es básico, básico, si vos querés más, tenés que pagar por más, pero te dan un café, tostadas, un jugo, manteca, miel y leche para echarle solamente, después si vos querés cosas adicionales, las tenés que pagar, bien, eso para que lo tengas claro, tienen una carta, que si vos querés, se llama desayuno liviano, es como que es lo que te toca si tenés desayuno, algo es algo, ahora bien, las instalaciones están descuidadas, sí, las instalaciones, podrían tener una renovación grande, sí, son los mismos dueños que el hotel Rosita, no sé cómo está el hotel Rosita, no paré en el Rosita, paré en este, tiene malas terminaciones, cosas que por ahí estéticamente no son lindas, si buscas algo lindo, estético, este no es tu lugar, si buscas algo que tenga muchísimo confort, este no es tu lugar, este es tu lugar si vos solamente querés venir a dormir, la pileta está buena, sí, la playa acá es piola, tiene mucha piedra para entrar, capaz que zona de los muertos es mejor si querés playa, después si no tenés que ir muy lejos, las playas de por sí, de este sector del centro, salvo playa de los muertos, que es la más linda de todas, el resto, si te alejas, sí, son muy buenas, y si no tenés problema con el tema de las piedras, también te podés meter, porque la verdad que el mar es tibio, no es caliente caliente, pero tampoco es frío, como nosotros en el sur, no, 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 es tibio, te metés y está lindo, el hotel es práctico, sí, está en la zona, en la entrada de la zona del malecón, y tenés 3 kilómetros de malecón, por ende es largo y el camino es piola, tenés una zona acá repleta de supermercados y demás, pero acá no hay heladera ni tampoco hay microondas, detalle, una heladera, mínimamente una heladera es necesaria, te soy sincero, si yo tuviera que volver, acá no vuelvo, acá no vuelvo, me voy por otro lado, pero te repito, si estás medio justo y te lo enganchás en promoción y te sirve, está bárbaro, y si no tenés problemas de la parte estética y te da lo mismo, se duerme bien, sí, la lucha es calentita, sí, las almohadas también, sí, el personal es ahí, a veces bien, a veces mal, dependiendo, la gente el desayuno es buena onda, les ponen recepción en uno que son buenas manos y el otro que no, pero mucha gente laburando y se nota, las instalaciones están deterioradas, sí, ¿le falta mantenimiento? Sí, y mucho, ojalá que se lo pongan porque la verdad está muy bien posicionado y es un hotel que si lo llegás a levantar desde ahí, es un hotelazo. Mis amigos, yo soy Mauro, este es Mauro en Destino, espero que les haya servido, y por supuesto esta review de hotelera sirven un montón para aquel que quiere venir para este lado y quiere un poco más de data. Nos encontramos en el próximo video, consultas, preguntas, siempre en el box, contesto a todos, suscríbete, seguime, que me vengan muy bien, y dale, se va a estar al próximo video. Chau, chau. 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 Chau.